Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día lunes Buenos Días, Nicaragua Y ahora vamos en el segmento de emprendedurismo Hoy tenemos el placer de tener por acá Nuestros amigos de Cari Day Bueno, Cari Day es todo Pa' ti, pa' mí, pa' todos Hoy tenemos el placer como Hace un poquito más de un mes y medio Que nos acompañó por acá Nuestra estimada Leticia C. León Con ella vamos a platicar de algo muy interesante Vamos a platicar de este Sistema emprendedor De nuestro país En el cual ella con su experiencia Nos va a dar estos tips adecuados Para que usted, si quiere emprender perfectamente Comience a aplicarlo Y pueda dar ese salto Quitarse el miedo primero Y poder lograr estas metas Que se ha propuesto Para poder alcanzar esos logros Que usted quiere llegar Mi estimada Leticia Buenos Días, bienvenido Un gusto y un placer que esté por acá Gracias, Nicaragua Mi gente linda, bella De Costa Caribe Que gracias a Eva A todos, Nicaragua Estoy aquí Canal 12 Que siempre me han apoyado Han visto en mí ese valor agregado Para entusiasmar al emprendedorismo Con ese ánimo Oye, a mí me encanta La única vez que estuviste por acá Hablamos un poquito acerca de tu tierra Donde vos has salido Y donde vos has tratado De poder llevar esa cultura La tradición La gastronomía O sea, el arte Lo que sale de ahí El poderse exponer A todo el mundo Y específicamente Pues llevarlo a diferentes partes De nuestro país Y fuera de él Y esa vez Platicábamos De la variedad de opciones Que vos has traído Y sobre todo Cómo esto te ha venido Abriendo puertas ¿Qué te impulsó? Y me le dices Porque aquí tenemos parte Esto solo es una muestra Oiganme, no creas Esto solo es una muestra Cari Day Porque Cari Day Store Es algo muy completo El cual tiene diferentes opciones Pero esta es la parte gastronómica Tenemos obviamente aquí Esta excelente postre Que son del Caribe En nuestro país Pero comentame Mi estimada Leticia Todos aquellos amigos Tolivientes Que están emprendiendo Que están iniciando Quieren empezar ¿Qué se requiere? Actitud ante todo Ok Disciplina y organización La disciplina es muy importante Cuando formas una idea Si no haces tu agenda Y no te disciplina Lo que vas a hacer día a día La hora, la fecha Y con quien lo vas a hacer No puedes avanzar Nosotros no somos públicos Somos personas Seres humanos Que necesitamos de otros También es necesario Formar la idea Al formar la idea Ustedes hacen un estudio de mercado Yo empecé Porque me gusta Me gusta hacer eso Con mi esposo Me gusta la comida Y la gente de Managua Le gusta Pero yo empecé Como una idea Al venir aquí Todo me pasó ¿Por qué? Porque no hice un plan de negocio No hice un estudio de mercado Pero lo más importante Cuando empecé ya A capacitarme Un plan de negocio Un FODA Un alianzo CAMA Comprendí que Mis cimentos Boller ¿Verdad? Les encantan las cosas del Caribe ¿Ya? Y les fascina Y ellos dicen Ay, yo la Costa Atlántica Y quedé encantada Con el patí Aquí hay muchos patí Pero ven ese sabor Ese gusto ¿Verdad? Esa cosa El pan de coco Al patí Eso es lo que venden Esto vende Por la calidad Pero también aprendí Que tengo que hacer Mi estrategia de venta ¿Ya? Atención al cliente Mi imagen Porque la gente A veces en la calle Me dice Ah, la veo toda verde Qué bonita Hay que estudiar A la competencia A los súper A la súper A la súper A MEP A todas esas grandes marcas De ahí yo he aprendido A ellos Diario voy a estudiar A todos ellos Y he aprendido Las debilidades Y amenazas de ellos Para yo mejorarlas Profesionarlas Y no caer En esa misma situación Hoy me dice Hasta mencionado Varios puntos Muy interesantes Lo primero es Que si usted tiene Un proyecto Una meta Un emprendimiento Primero haga su estudio De mercado Conozca su nicho Conozca el segmento De cual usted quiere llegar Otra cosa que ha mencionado Muy importante Es el poder Estarse capacitando De manera constante Usted no se quede Encerrado En lo que puede ser Solo la parte Del conocimiento empírico Que puede haber adquirido Por la experiencia Que trae la familia Dentro de un negocio Y usted quererlo Llevar a cabo De otra manera El poder estarse Capacitando de manera constante Las alianzas Mencionaste Que es muy importante El poder llevar a cabo Estas alianzas Estratégicas Que te permiten El poder No solo Dar tu producto Sino diversificar Los productos O servicios Que vas a ofrecer Con alianzas Con diferentes amigos Y algo tan interesante Que mencionaste Es la actitud Y el hecho De también conocerte Y saber Cómo tenés que venderte En el aspecto De tu presentación Personal Hasta la presentación De los productos Eso es muy importante Esto te lo ha dado La experiencia Ya hemos visto Que te ha tocado Estar en diferentes departamentos También llevando Estos conocimientos Y capacitaciones Pero algo tan interesante De esto Es de que Mucha gente puede decir Vos mencionabas Algo muy importante Existe una gran variedad De competencias De opciones Pero lo que hace Que mi producto Salga adelante Es ese plus Vos hablabas De la atención Del servicio Y del sabor Eso es importante Y ese plus Bueno Ser único Ser diferente Que aquel el verde Haz tu lobo diferente Que aquel tiene una paloma Haz otra imagen diferente Así es Que aquel dice una frase Tú combina esa frase Ya Que hasta en el delivery Yo me fortalecí En el delivery He aprendido en la calle Que en el delivery Hay amenazas Pero hay oportunidades Así es Ya Todas esas grandes empresas Tienen amenazas En su delivery Porque crecen en una escala Claro Como una más franquicia Pero nosotros Tendríamos que darnos la imagen Y decir Somos franquicias Somos pymes Somos empresarios Oye Muy importante Lo que estamos hablando De las pymes Muchos creen Que tienen que empezar Con un capital de trabajo O sea Se requiere un capital grande O poder empezar Hasta sin capital Solo con el conocimiento Emplearlo Este La mente Es la capital Este es la mente Así es Yo he aprendido mucho Los chinos Los chinos andan Por todo el mercado Y me encanta Esa mentalidad Me encanta la calle Me encanta el mercado oriental Me encanta Yo aprendo cada uno Entonces Voy formando una idea Voy captando Y cuando llego Me voy a la una Voy con los mentores Provisionales Y po Como rompecabezas No tener miedo Ricardo No El creer que se empezaba Un negocio No es que vos vas a estar Desde un escritorio Dirigiendo Es usted involucrarse Andar Conocer el mercado Llevar tu producto Hablar de Algo muy importante Que vos lo manifestas Vos estás enamorada De tu producto Vos lo vendes No solo con la forma Que hablas Sino también Como lo presentas Y eso es muy importante Mucha gente quiere Hacer un emprendimiento Pero no se Llena De lo que Están ofreciendo Porque lo están haciendo Porque otro lo hizo Y simple y sencillamente Ellos quieren igual O hacer Parecido A lo que esta competencia Lo está haciendo Pero no conocen el producto No se enamoran de él No lo ofrecen De la manera adecuada Vos lo haces todo Eso es algo muy importante Otra cosa Mi estimada Leticia El paso a paso Es muy importante Mucha gente quiere dar Desde el primer piso Y ya quiere estar En el sexto Séptimo piso O sea Ir caminando Paso a paso Eso es bueno Claro Yo empecé Con mil pesos Digo No porque voy a prestar Si yo puedo sola Como hoy me siento Tengo que ahorrar De mil pesos Ahorreo Este es mi producto estrella Aquí está Enseñalo Por favor Yo sé que tenés hambre Yo sé que esta vacía Desaparece Al finalizarle Pero no te preocupes Pero no te preocupes Hombre Esto es tuyo Esto es tuyo Aquí tenemos parte esencial De la conferencia Mi estimada Leticia Dime producto estrella Así es Esta es mi caja Esta es mi caja de dólares Esta es tu caja de dólares Caja chiquita Eso es lo bueno Aquí es bien determinado Y es un rumbo En el cual Vos estás metiendo Tus raíces De donde vos nacés Con tu sabor Con tu sazón familiar Como decía La última vez que estuviste por acá Pero no importa Que exista una variedad De opciones Vos lo das Con la calidad Con la certeza De que esto va a ser Consumido Y que muchas personas Lo van a disfrutar Hablamos que tenemos acá Y que es esto Que tienes por acá Y ahora Claro CariD No es una panería Es una marca Donde se va a diversificar Y va a tener Yo tengo una clienta potencial La marca Coco Cambú Ya que produzco coco Pan de coco Entonces vamos con la marca Coco Cambú Que esa es una alianza Muy Que me ha fortalecido Mi debilidad Me ha dado a entrar A lugar exclusivo A lugares como Dejera Muchos emprendedores No voy a entrar ahí Pero no Todos podemos entrar Y si una puerta Se cierra Cierra en varia Y cuando esa puerta Se cerró El futuro se va a abrir Porque van a querer Que esté ese producto Que no pudieron abrir En un momento Actitud Por eso como el compañero Dice Tiene que ver todo Desde la imagen La calidad La presentación El delivery Cómo lo llevas Cómo atender clientes Cómo estás atendiendo A clientes del celular El de que yo salgo De mi casa Estoy vendiendo para ti Le subo al vuelo Estoy vendiendo para ti Estoy en la puerta Estoy vendiendo para ti Para ti Para mí Para todos Como dice En el lugar De retroestimado De Cari A Story Por eso me estimaba Leticia Cómo se pueden contactar Con vos Para tener estos productos En sus tiendas En sus comercios Y también para una capacitación Con vos En aspectos de emprendedurismo Cómo se pueden contactar Al 5835 3076 Tenemos tienda en línea De 8 a 5 Y la tienda Dentro del volcán Souvenir 6 Enfrente del museo Están unas tiendas Souvenir Número 6 Donde está Caridí Costa Caribe Volcán Masaya Volcán Masaya Lo mejor de Nicaragua En el motor Y en el motor También tiendas Para poder adquirir productos En el mercado 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 Para que usted vaya Adquiera todos estos productos Del Caribe Y toda la zona Y que mejor con el sabor Y el caliente Que tiene más Leticia Muchas gracias Leticia Bueno me llaman El 5835 3076 No solo para pedido También para asesoría Todos damos lo mismo Todos somos familia Yo he aprendido De otros emprendedores No crean que son De profesores de la UNAM He aprendido De otros emprendedores Cada uno tiene un fin Un tip Y cada tip Yo he aprendido Y me he enriquecido Y he desarrollado Mi plan de negocio Y he mejorado Así es Vamos a una pausa comercial Y venimos con más invitados Este lunes En Buenos Días Nicaragua Y a vos vemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv 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 ¡Gracias!